El Riga del Fútbol Club Barcelona se llevó el primer asalto de la final a FB al vencer al Vizcaya Bilbao Basket por 74-64. Los de Xavi Pascual empezaron muy fuertes el partido y con un Erasem Lorbeck que estuvo inconmensurable en los primeros minutos. El Vizcaya Bilbao Basket lo intentaba pero el poderío en el juego interior del Riga del Barça marcaba diferencias gracias también a su buena defensa. Tras los nervios iniciales los de Fotis Cachicaris poco a poco se fueron metiendo en el partido gracias al desparpajo de Chris Warren que acabó con 12 puntos. Y se mostró muy activo en defensa. Vaya tapón sobre Bonifazendón del propio Chris Warren. Pero los de Xavi Pascual mostraban su mejor versión. Esta jugada es un ejemplo. Tapón de Bonifazendón en defensa. Contragolpe Juan Carlos Navarro se lanza en autopase y anota un triple en contraataque magnífico. Al descanso 43-31 para el Riga del Barça. El tercer cuarto el conjunto blaugrana seguía aumentando su ventaja con un Erasem Lorbeck que se echó al equipo a la espalda. El ala pivote esloveno acabó con 24 puntos y 28 de valoración. Los culés seguían lanzados tanto en el marcador como en el juego. Ricky Rubio hace una jugada de malabares y la deja para Grimao que no la aprovecha. Pero el propio Rubio se lanza al suelo para asistir a Grimao que anotaba esta canasta. Un Ricky Rubio que encarnaba el espíritu blaugrana. Si la última canasta la anotaba Roger Grimao gracias a la lucha y la entrega de Ricky Rubio ahí demostraba al capitán su talento individual cambiándosela de mano y anotando casi sin ángulo. Un último parcial a favor de los bilbaínos ajustaba el marcador tras culminar a base de coraje una gran reacción visitante. Pero el Riga del Barça imponía su ley a base de contundencia defensiva. Primero este tapón de Ricky sobre Chris Warren llega de la nada al base del Maslow para ponerle este impresionante gorro. Y después Feponi Fazendón el encargado de frenar el contraataque vizcaíno con este impresionante tapón a costas basiliadis. El Riga del FC Barcelona suma su primer triunfo en la final y el sábado viviremos el segundo capítulo. Gracias por ver el video.